Cuando buscas una nueva powerbank para cargar tus dispositivos, todas las opciones que encuentras siempre son muy buenas, muy grandes y con mucha capacidad. Pero que pasaría si estás en busca de una powerbank que sea pequeña, pero que aún así tenga una muy buena capacidad. Pues que crees, el día de hoy te traigo la mejor opción que combina estas dos funciones, ya sea un tamaño bastante pequeño, bastante portable, una muy buena calidad en cuestión de la capacidad de carga y todo esto por un precio muy accesible. Mi nombre es Arturo y esto es Geekzone. Comencemos con el unboxing viendo la cajita con un poco de información en la parte trasera. Una vez que empiezas a sacar todo su contenido, como si fuera muy grande, encontramos esta batería súper compacta de la marca Una Hora, con un diseño bastante bonito, bastante minimalista y también un manual de usuarios donde viene toda la información de carga, forma de uso y otras cosas para que le saques más provecho. Como podrás ver, en la parte superior encontramos el puerto o el conector tipo C y vamos a compararlo rápidamente con estos audífonos para que veas el tamaño tan pequeño de esta batería. Gracias a sus 8 centímetros de largo y 100 gramos de peso, esta batería se convierte en la más pequeña y portable de su clase. Esta batería va a contar con un conector tipo C en la parte superior con el cual cargarás tus dispositivos, un puerto de carga tipo C en el canto izquierdo para que puedas cargar la misma batería y un cable con conexión tipo A, o sea la grande de tipo USB para la computadora, en el canto derecho con el cual vamos a poder también cargar la misma batería y lo más padre es que se puede esconder en la parte superior dejando así un pequeño arillo por donde podrás agarrarla. Y por último, 4 luces LED que indicarán la carga de la batería y si está cargando tus dispositivos. Puedes estar tranquilo cargando todos los dispositivos con esta batería, ya que cuenta con una protección de 3 tipos, contra cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecargas. La capacidad de la batería es bastante buena tomando en cuenta este pequeño tamaño en el cual vamos a tener 4500 mAh. Y algo bastante padre es que está totalmente diseñada para que sea amigable con las fundas de tu dispositivo, ya que cuenta con este pequeño topecito o elevación que te va a ayudar a que pueda entrar hasta adentro como te gusta y así cargue tu dispositivo. Y por último, pero no menos importante, esta batería cuenta con una función que te permite cargar tu dispositivo móvil mientras está cargando la batería. Esto es bastante bueno, ya que tú puedes dejarlo mientras estás trabajando o haciendo algunas cosas y la batería estará pasando parte de esa energía a tu dispositivo mientras también recibe esta. Entonces lo puedes dejar ahí un rato y en lo que te bañas, desayunas y demás, cargas ambas cosas y pues este ya te lo llevas al trabajo o si vas de fiesta o lo que tú quieras y ya también la vas a tener con carga. En conclusión, tenemos una batería súper genial con la mejor capacidad de carga, la relación en tamaño y también su precio son lo mejor, ya que podrás encontrarla por menos de 250 pesos mexicanos en Amazon. Te dejo el link aquí abajo. También muy importante, construidos con materiales de muy buena calidad que los protegen contra daños, caídas y también muy importante, contra fuego. Lo vas a poder encontrar en este color negro y también en color blanco. Lo único que sí podría ser mejorable sería la cuestión de la velocidad de carga o salida del mismo, ya que no es muy alta y pues estaría bien que fuera de unos 20 watts sin problema o unos 18 watts, que sería una carga rápida base. El conector tipo C de esta batería incluye un poquito de movilidad, que quiere decir que se mueve poquitín y esto con la finalidad de que si se te cae, no caiga totalmente fijo y así no se dañe internamente la batería. Por lo cual, esta parte del diseño lo hace la marca con la finalidad de que la durabilidad o la vida de tu batería, aún con un uso un poquito rudo, sea mayor. Y para darnos una idea de qué tanto puedes cargar con esta batería, yo pude cargar de 0 a 100 un S21 5G de 4000 mAh completamente en una hora 40 minutos más o menos. Por lo cual, si tienes una batería en tu dispositivo móvil mucho más grande, de 5000 o 6000 mAh, obviamente esta batería no lo va a cargar al 100%, pero debes de tomar en cuenta que está pensada como una batería de emergencia, no para que la cargues al 100, por lo cual sigue siendo una opción súper padre y más por el tamaño de la misma. Es lo que me encanta de esta súper batería. Espero que te haya gustado este video. No olvides dejar tu like, suscribirte y seguirnos en las redes sociales para que no te pierdas más videos como este. Ya estamos de regreso, así que bueno, no lo olvides y te dejo aquí abajo en la descripción el link para que puedas comprar tu batería mini de una hora para tus dispositivos con entrada tipo C. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!